Bueno, nosotros hemos materializado hoy el compromiso que hicimos con los familiares de los mayores de la residencia, con el propio ayuntamiento y con la mesa de trabajo por la línea. Nosotros nos comprometimos a hacer una hoja de ruta que marcara los tiempos de la construcción de la nueva residencia. Por tanto, hemos presentado hoy aquí un calendario que conlleva la redacción del nuevo proyecto más la ejecución de la obra. Ahora, todo contempla un presupuesto de unos 5 millones de euros que no solo nos comprometemos a gastarlo e invertirlo en la residencia, sino que lo hemos comprometido presupuestariamente, de forma que en tres presupuestos de 2018, 2019 y 2020 estén las cantidades asignadas para la construcción de la nueva residencia, de forma que un presupuesto de 2020 otro millón de euros para finalizar la obra. Por tanto, entendemos que ha sido un proceso con altibajos a la hora de dialogar con las partes. Entendemos la situación de las familias, de un poco de intranquilidad a la hora del traslado de los mayores. Pero yo creo que se han aclarado ya todas las dudas de que los mayores van a estar atendidos con todas las garantías, igual que si estuvieran en la residencia de la Diputación. Que ampliamos las plazas hasta 34 y que, bueno, nos vamos de aquí hoy con el compromiso no solo político, sino también real y presupuestario de la construcción de una nueva residencia. Y, por tanto, yo creo que salimos ganando todas las partes. Los mayores que van a estar bien atendidos mientras tanto y la línea en la comarca, porque va a tener un nuevo recurso público en la comarca. Efectivamente, los flecos jurídicos que queden sueltos, que garanticen aún más el servicio que se les va a prestar a los mayores, ya lo hemos dicho con los familiares que no hay problema ninguno, porque lo que quieren añadir al convenio ya de por sí está de forma tácita descrita en el convenio, pero que si lo quieren de forma expresa no va a haber ningún tipo de problema, porque la Diputación garantiza en todo momento la prestación del servicio. Solo quieren verlo plasmado en una frase. No hay ningún tipo de problema por los aspectos técnicos que quieran resolver. Y eso se va a hacer de forma inmediata. Y, por otro lado, la mesa de seguimiento que propone la mesa de trabajo por la línea tampoco hay ningún problema, porque, bueno, a la vista está que no tenemos problema en dialogar, en sentarnos, en establecer soluciones conjuntas. Y, por tanto, esa mesa se va a crear por parte de la Diputación, el Ayuntamiento y la mesa de trabajo por la línea para hacer un seguimiento de aquello que nos hemos comprometido. Hoy simplemente ponerlo en un papel y firmar el compromiso que la Diputación ha venido marcando desde el primer día que empezamos con esta cuestión. Hemos traído una retención de crédito que compromete a los presupuestos de 2018, 2019 y 2020 en las cantidades que hemos dicho, que al final suman un total de 5 millones de euros. El Ayuntamiento lo ve en principio bien, porque estamos hablando de cantidades que están comprometidas en firme. Es verdad que todo lo que se hace en el futuro genera incertidumbre y, lógicamente, lo único que podemos hacer es fiarnos de la palabra que ellos nos están dando. Por otro lado, nos quedamos con la duda que has comentado antes tú en la entrevista sobre la cuestión que tienen los familiares de los residentes y ahí sí vamos a insistir y vamos a ser contundentes en tanto en cuanto que vamos a buscar la fórmula de que los familiares queden lo más satisfechos posible con la redacción del documento que les va a permitir, como no puede ser de otra manera, que el traslado sea pacífico y consensuado. La Constitución de Santa Margarita parece que la Diputación cumple, de hecho, ha presentado la documentación por todo lo que era la documentación presupuestaria, de consenación y tal. Entonces hemos aparcado eso un poco y ya como asociación de familiares lo que nos interesaba es que la documentación que nos han remitido hoy a la una y media de la tarde era al principio el borrador, porque ha dicho que era un borrador que se puede modificar del convenio con Asansun, que desde nuestro punto de vista hace aguas en determinados aspectos importantes, por ejemplo, en lo que sería la concentración de todos los usuarios actuales en Calle Carboneros y solo en Calle Carboneros, porque el acuerdo es con Asansun y no con el centro en cuestión. Después de determinados puntos de temas económicos que tampoco nos quedan claros y que no nos han sabido explicar porque tampoco estaban los técnicos. Y por otra parte, lo que nosotros hemos pedido ya desde que empezó todo esto es que si es absolutamente imprescindible que se tengan que trasladar temporalmente hasta que se termine la centro de Santa Margarita a Calle Carboneros es que el nuevo contrato que hayan de firmar con Asansun no rescinda la anterior, como nos han dicho, sino que sea, a ver, lo que jurídicamente se denomina una innovación impropia o modificativa en cuanto al centro y el modo en el que se presta servicio que sería gestión indirecta. Tenemos que tener que estar muy vigilantes para que todos los compromisos se cumplan, pero tampoco podemos decir que estamos en la misma situación que antes. Creo que hemos avanzado, por ejemplo, hemos avanzado en arrancar y confirmar un poquito e intentar consolidar el compromiso del reinicio de las obras de la residencia de Santa Margarita, que eso es importante. Es importante porque nosotros sabemos que la residencia actual, aunque nosotros creemos que no está en el estado de ruina que se dice, aunque creemos que no se acredita el informe, no acredita la premura de sacar a los ancianos, pero sabemos que más tarde o más temprano eso tenía que pasar y nosotros llevamos años reclamando que la residencia de Santa Margarita se reinicie y se termine. Por lo tanto, en ese campo, en esa línea, pues yo creo que hemos avanzado, que hemos avanzado. Seguridad no tenemos, seguridad no tenemos, pero tenemos un poquito de más garantía. Esa comisión que debe de constituirse, donde esté la diputación, el ayuntamiento y una representación de la mesa, verdaderamente funcione y se puedan ir verificando que se cumplen los compromisos.